Como parte de las actividades de reforzamiento de la identidad peruana, nuestra universidad retomó el tradicional acto de izamiento de banderas. En esta ocasión fue la Facultad de Ciencias Biológicas la encargada de esta actividad. Bajo el liderazgo del decano Pablo Ramírez Roca, la Facultad de Ciencias Biológicas participó del acto cívico patriótico en este primer semestre electivo del 2024. Nuestro vínculo y compromiso hacia el desarrollo de las actividades académicas con calidad, como siempre debemos realizar. En el caso de la Facultad de Ciencias Biológicas estamos cumpliendo acabalmente este trabajo y seguimos en esa senda de aquí adelante. En esta significativa actividad participaron el doctor Romel Guatanave, decano de la Facultad de Odontología, la doctora Ruth García de la Guarda, vicedecana de la Facultad de Ciencias Biológicas, el doctor Rubén Núñez Ijar, secretario general de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el personal administrativo de la Facultad. Esta es una ceremonia cívica que tiene por objeto renovar nuestro fervor, renovar nuestro cariño, nuestro amor hacia un símbolo patrio como es la bandera nacional y también renovar nuestros votos de compromiso hacia la universidad a través de su bandera. Y entonces yo creo que la universidad como parte de un entorno social en el que se desarrolla tiene que hacer, tiene que renovar estos votos, tiene que renovar estos sentimientos. Y bueno, lo estamos cumpliendo. ¡Gracias!